Muy contentos, muy contentas, nos tocó una tarde increíble y una nochecita que va a estar súper cálida, no sólo por el clima sino también por la presencia de todos quienes nos están acompañando, así que acá estamos próximos a hacer el corte de cinta de la Casa del Río. Es el encuentro de la red de cooperativas sociales que después de la pandemia nos pudimos volver a reencontrar de diferentes ciudades del país, así que bueno, más de ciento y pico de personas que nos encontramos hoy temprano a repensarnos, a historizar sobre nuestra existencia, sobre el porqué de nuestros proyectos laborales, de inclusión y la verdad que bueno, una participación maravillosa y bueno, eso, es el encuentro de la red de cooperativas que además mañana ya les vamos avisando a quienes llegan hoy o a quienes no puedan venir hoy pueden acercarse a la Sala Mayo a las nueve de la mañana que va a estar la presentación de un libro que bueno, recopila y reflexiona sobre seis experiencias en diferentes partes del país de esta red de cooperativas que algunos están acá, otros no pudieron llegar, pero bueno, eso, un motivo de celebración realmente. La verdad que para nosotros es un modo de generar oportunidades y acceso al derecho al trabajo que muchas veces las personas usuarias de salud mental no tienen acceso justamente y esto genera mayor exclusión y algunos estigmas que pesan sobre ellos. Este es un modo de generar habilidades, habilitaciones y protagonismos y nos parece como muy importante ya que el trabajo es un factor de inscripción social de los principales que tienen las sociedades como las nuestras. ¿Cómo va a ser el funcionamiento? ¿Van a estar todas las tardes? ¿Cómo va después, bueno, seguir funcionando? Bueno, inicialmente estamos abriendo todos los viernes a la mañana y a la tarde y tenemos una, podemos pasar el Instagram ya que estamos, que es lacasadelrio.paraná porque a través del Instagram se sube un formulario a partir del cual la gente puede anticipar su pedido y venirla a retirar en los horarios que está abierto. Bueno, y coméntanos un poquito de los emprendimientos que van a estar aquí. Guau, bueno, tenemos que hacer un repaso, ayúdame. De el Hospital Escuela de Salud Mental, como decíamos, somos varios emprendimientos pero además se fueron sumando diferentes emprendimientos amigos que fuimos conociendo en diferentes ferias y espacios de encuentro. Por el hospital está Amasando Oportunidades, Ilvanando, La Pinera, El Entrevero, Aromas de Cocina, ponete la camiseta y, bueno, por ahí. Además en Casa del Río participa Revolución Sideral que es un almacén agroecológico que vende cosas riquísimas y de lo más variadas y saludables. También están las compañeras de costura colectiva y la artista plástica, sí, La Pinera creo que la nombré, y la artista plástica Gaby Tascher que, bueno, hace postales y cuadros preciosos acá del litoral. Y bueno, después vienen compañeros, como decimos, de todo el país que, bueno, de La Plata, de Buenos Aires, de Temperley, de Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, de Cosquín, de Rosario, de Santa Fe, y bueno, por ahora eso una compañera de Uruguay que pudo venir también y, bueno, súper contentos.